Música Ahora, realmente podéis pasar por la raja del fanático también, porque también hay un bolón de la obra de arte y que el fanático puede exigir todo lo que queráis, pero el creador eres tú Sí, pero lo que pasa es que es un poco la gente que hace esa web Porque, por ejemplo, sacrificar, sí, dime, dime quién hace esa web No, hay varios, los Cadillac sacaron un par de discos que eran casi de jazz y que se pasaron por la raja a los, ¿cuánto se llama? a los Escapan de antes y todos reclamando y los Cadillac, ni ahí, porque era la evolución que ellos querían, ¿cachai? Sí, por ejemplo, yo vi ejemplos más dramáticos, por ejemplo, Sting Era un weón que, a ver, la música y en el resto, por ejemplo, en el caso de la música, para que se entienda la gente Por ejemplo, toda la gente que le gusta Cerati sabe la web Tu weón siempre sacaba un disco distinto al anterior y todos le pedían que se hiciera una canción animal Que sacara de música ligera y ojalá que de música ligera fuera todos los discos la misma, ¿cachai? Y esa hueá borra el artista, el Sting, no, ¿cachai? El Cerati en un momento, ya en los últimos conciertos, ya no tocaba canciones en serio Y Sting, por ejemplo, un músico británico que era perteneciente a The Police, lo hacía Claro Y el rock, y es cuadro, porque depende de quien te lo diga, ¿cachai? En el caso del rock, que pedía mucho como... ¿Cómo se llama? Destegarte, entonces, bueno, luego no lo hacían Sting, bueno, en los últimos discos, ¿cachai? Y cuando vino Viña y tocó esa hueá sinfónica, ¿cachai? El loco, puta, casi tres, cuatro canciones, bueno Tres, cuatro, pero en el Sting, sale The Police Claro Entonces, y en el caso de estas trilogías es más porque, por ejemplo, en los locos Por ejemplo, hay sagas que luego van a sorprender hasta el idioma, güey Claro Que te proponen las películas, ¿cachai? Entonces, no es cualquier cosa El fanático se maneja al revés y al derecho, ¿cachai? Con respecto a la obra que le están entregando ¿Cachai? O sea, el loco, por ejemplo, el buen que le entrega la obra es como ya bacán, ¿cachai? Tengo la cuestión, pero lidiar con el fanático después es complicado Sí, pero yo creo Sabe más que tú Sí, pero se le pasa un poquito el rollito con el que se le pasa Porque también, ya, por ejemplo, yo soy fanático de Star Wars y de George Lucas Y me sé al revés y al derecho de la balada Y después George Lucas hace otra película Que a mí no me gusta Y con qué cara voy a decirle yo a George Lucas Que escribió Star Wars Oye, escribiste mal esta weá Debería haber hecho esto, ¿cachai? ¿Cómo el fans va a ser más bacán que el propio creador? Que es lo que suele pasar Pero estamos hablando de George Lucas saca una misma película Otra película de la misma saga O otra película diferente No, no, pero de la misma saga Porque sacó las tres La cuatro, la cinco, la seis No, esa weá no la perdonan La cuatro, la cinco, la seis, claro Pero a eso voy con el absurdo ¿Cómo no le perdonáis al propio creador? ¿Cachai? Entonces es como muy raro ¿Cómo tu fans? El fanático tiene sentido de Vamos, no, no, dime No, es que te interrumpí mucho Dale nomás, termina No, no, no ¿Cómo el fans le va a decir al creador Que está falla, que está mal? Es que eso ya llega a un punto de Sí, porque el fanático la tiene más clara que Sí, porque el fanático tiene todo claro La tiene todo claro Pero yo creo Pero no la puede tener más clara el creador No la puede tener más clara que el creador No, yo creo que el creador igual Realmente se mierda O quiere hacer otras cosas No, 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 no El fans es un loco que está mirando una película ¿Ya? O sea, ese es el máximo poder y esplendor de la weá El creador es el weón que escribe Y que se arriesga y toda la bola ¿Ya? O sea, ¿cómo el fans va a decir? No, es que Luke no debería haberse muerto El look debería haber ido con su tía A comprar pan a la esquina Porque le faltaba pan para la once No, pues no puede Imagínate que tenemos Tenemos a George Lucas acá Y le decimos Weón, explícame ¿Por qué chucha una loca, cachay? Que recogía metales y los vendía Tiene el poder de la fuerza Ya, pero no Pero uno, parte uno Eso es coherencia, po Eso es coherencia George Lucas te respondería ¿Y por qué te tengo que explicar? Porque me estás entregando un producto Y te estás pagando el moneto No, no, te estoy entregando un producto a ti Y le estoy entregando un producto al mundo Además que tampoco estoy haciendo una obra para mí Estoy haciendo una obra que me guste Que yo quiera A lo que voy es que esto Es una pelea eterna entre el creador y el fans El fans El fans puede ser muy fans Y todo lo que queráis Pero vale, hay ampas En las cuestiones de creación Es que yo creo que Ya, puta, es que no sé Yo creo que, por ejemplo Hay gente, hay artistas como que Cacharon la fórmula Y siguen en eso Maná El efecto Maná Maná Pues está ahí Del segundo disco hacia adelante Lo mismo, ¿está ahí? Y por el mundo del rock Cachay, súper criticado Pero los rockeros en la misma web De Police De Police De King Queen En la misma web Cachay Cachay Pero Yo creo que El efecto del fans No lo podéis dejar al lado Y yo creo que para el creativo Es molesto Es muy molesto Porque te da parámetros Que tú no los querís Cachay El loco se quiere salir Quiere inventar cualquier weá Y el loco no te deja Porque esto es lo que me entregaste Y tienes que ser coherente Con lo que tú me entregaste Y el loco te va a paquear Ya, sí Pero hay que ir De hecho, hay una sátira Hay una sátira En los Simpsons En cuanto a cuando Una vez le hacen una entrevista A un weón que hace un libro Y salen los fans Fijando Pero ¿Por qué no existe esto? ¿Por qué el personaje? Y el loco era como Sáqueme de aquí Y sale Homero cuando era Parece que era Homero Cuando era Guardaespaldas Ya No, yo creo que el efecto El fanático No es menor Yo creo que Pero Ahí van el artista Cachay Y de repente Como que Yo he visto locos Que igual logran Zafar esa weá Superar esa weá Por ejemplo Por ejemplo Lo que tú me decís Igual es muy radical Pero hay locos Que lo superan Es como que Igual hacen otra obra Cachay Totalmente distinta A lo que hicieron Y el loco Tiene que entender De acuerdo Lo que El loco hace Porque si no Te encerrás Y no te dejan Y más que mal Esa weá es peor Para el artista Porque no No puede desarrollarse Pues bueno Sí, pues va a depender Del artista también Porque también Hay artistas Que están en la situación Cómoda Y claro Van a hacer las mismas Canciones de siempre Porque van a saber Que van a vender Y otros no Por otros que están cansados De hacer la misma canción Vamos a hacer otra Y ahí está el riesgo Y todo Mi bolón No es que No estoy menospreciando El fans El fans Es parte activa De la guada Tú cuando escribes Una canción O haces una película Lo estás haciendo Pensando en eso ¿Me entiendes? Entretener a la gente Y cada vez que alguien Te dice Hoy que buena canción O hoy que buena película Siempre va a ser bacán ¿Cachay? El problema es Cuando el fans Se pasa a unos 27 pueblos Y cree tener Poder de decisión ¿Cachay? Sí, pero es que pasa Pasa esa hueá Sí, no No, pero es que Ahí Según mi postura Ahí tenés que bajarte Un poco los pantalones Y mostrarle el tercero El fans Y decirle Andate a la mierda Andate a la mierda Es como Es como Es como la garra blanca Somos Somos Los guerreros Vamos con el colo Y toda la hueá Pero ya Cuando empiezan a ponerse Muy flat Se empiezan a poner Arriba de la reja Empiezan a meterse A la cancha Para robarle a los jugadores Entonces ahí el mismo equipo Debería decir Oye No quiero fans como tú Gracias amigo Ándate ¿Ya? Nosotros Por ahí va Porque la obra Es una obra Es una obra artística Que pertenece No que pertenece Al artista Pero es creada Por el artista No es creada Por el fans El fans Observa Y Aplaude O se ha callado Pero Sí, pero yo creo que No puede tomar Pretensiones de artista Al fans A no ser Mira a mí Para usted Que empieza a tomar Un librito Y empieza a escribir cosas Y empieza a tomar Y empieza a tomar Un librito Y empieza a tomar Y empieza a tomar Y empieza a tomar